Hola, mira, soy May, os voy a presentar el cortatiza tan fantástico y precioso que ha venido, que ha estado oferta esta semana, 19,90 me parece que no llega de entero, no sé si es 90,50, ¿vale? Y lo tenemos, mira, super cerradito. Y ahora, tiene truqui, te abre y son dos, corta fino y corta ondulado. Para las pizzas y para las tortas de Nochebuena con esta jesura. Mira que jesura más mona, me encanta, me encanta. Y ahora, te pierdas así y te guardas, y así no te arañas nada de esto, ni te cortas nada, super bonito. Y luego tenemos las etiquetas. Estas etiquetas son milagrosas. Milagrosas, las pones en la tapadera del tape y le pone tu fecha, tus productos que hay de comer dentro. Y la pegatina, no se la quita la tapadera nunca, la lava, la lava, la lava a mano y la pegatina no se despega. No se despega para toda la vida. 200 pegatinas, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros en la pegatina. ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más tenemos? ¡Ay, lo que tenemos! Una botella de agua, una botella de agua. A ver, el que me está grabando, una botella de agua. 5 euros también, de medio litro. De medio litro. ¿Sabes? Esta cámara, le quiero a esta cámara. 5 litros, uy, 5 litros. Medio litro. Esto no va. Medio litro, medio litro. Esto no va. 5 euros. Esto no va. 5 euros. Nada más. Y ahora, ¿qué? ¿Perdona? ¿Este qué? ¿Saya? ¡Uh! ¡A tomar bien cortado! Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. ¿Para qué grabo esto? A la vida. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que le vienen a la vida. Abre tus ojos, vente al campín, lo vamos a pasar súper bien. ¡Lala, lala, 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 lala. ¡Talga! ¡Papá! ¡Wantos y suscríbete!